Entonces, bueno, también me sirve decirme que tengo toda una vida para hacer esto, es un proceso y también mucha consciencia de que cada día es súper importante y que cada instante es único y no se va a repetir, entonces sin prisa, con presencia y sin pausa, con mucha determinación. Si lo miramos así, iba a decir una cosa sobre el amor, si lo miramos así, en realidad el ego te ama profundamente porque depende de ti y está creado por y para ti. Es una inteligencia artificial que está intentando conciliar todos los patrones que te vienen o todos los modelos a los que tú tienes que someterte porque formas parte de una familia, de un clan, de una sociedad, de un grupo, de un colectivo, de una profesión, de una empresa, de un tal. Tiene tantos requerimientos de que se hace de determinadas formas, por determinadas circunstancias, que el ego lo que está haciendo es conciliar todo lo que hay para intentar darle una coherencia y un movimiento eficaz al cuerpo. Y entonces si tu vehículo biológico se tiene que sentar 20 horas para que tú puedas cumplir con todos tus objetivos, te sientas 20 horas porque piensas que eso es lo mejor para ti y a lo mejor relega lo que es la salud, la posterga, esperando que todo lo que mentalmente crees que tienes que hacer vaya primero. Entonces si lo queremos mirar desde la óptica positiva, el ego está ahí antes que tú porque nosotros tuvimos conciencia después de que la vida iba hacia adelante y nosotros no teníamos nada que ver. Entonces hay amor, pero no es el amor que esperábamos. Estamos peleados con las circunstancias cuando cada circunstancia está pasando por un motivo. Para poder tomar las riendas de nuestra vida no podemos pelearnos con las circunstancias ni podemos pelearnos con el conductor. Para ser un conductor tenemos que reconocer en humildad que no tenemos ni puñetera idea de cómo la sumatoria está dando esta situación. ¿De dónde vengo para que acabe yo pasando por esta situación en la que estoy? Es muy difícil tomar ahora conciencia de dónde venimos porque es una sumatoria de patrones muy grande. Por tanto, tengo que ir aprendiendo poco a poco a tomar las riendas de mi vehículo y aprender del piloto automático. Y para eso hay muchas herramientas, pero la principal es esta que estamos hablando. Tomar conciencia y amarnos profundamente porque hemos sido ignorantes hasta ahora. No pasa nada. Despertamos ahora y paso a paso vamos tomando el control. Claro es que si acabamos de hablar de que el ego hace todo lo que puede por los patrones sociales, se nos han olvidado los patrones naturales y universales. No es que se nos hayan olvidado, es que estamos al mínimo de ellos. Estamos en primera atención de todo lo que tenemos que hacer socialmente. Y sin embargo, cuando nos alineamos con la inteligencia natural, solo quiere que seamos desarrollo evolutivo continuo y despleguemos todo nuestro potencial humano, desarrollemos las especies naturales del propio planeta y ayudemos al planeta a su desarrollo. Eso es lo que quiere el planeta de ti. Y eso ya está pasándote. Si tú quieres, te alineas también en mirar en una segunda atención, si quieres, a todo el medio ambiente natural y a la propia inteligencia natural que te va a empujar a ser siempre tu potencial. Pero si nos alineamos también con la inteligencia universal, nos vamos a encontrar que como inteligencia humana, lo que se espera de nosotros es que siempre seamos nuestra mejor versión, en un avance continuo en nuestro propio desarrollo intelectual, en nuestro propio desarrollo de la mente. ¿Por qué? Porque todo en mente, todo se configura por sistemas de experiencia y por tanto la mente es muy relevante. ¿Qué puede querer el universo de nosotros? Que seamos siempre nuestra mejor versión. Porque para que así se pueda entender nuestro verdadero origen estelar, que es el punto en el que estamos hablando, todos somos o provenimos de las semillas estelares, solares y universales, que no dejan de ser desde la manera en la que yo lo veo, que toda la vida en el cosmos procede de una inteligencia universal superior. La inteligencia universal tiene ideas originales, que manifiesta a través de la mente galáctica. La mente galáctica, a través de su red neuronal de soles, acaba creando vida en los planetas naturales con vida. Y esas semillas solares, que son esas ideas originales que ahora se van a manifestar y crear en los planetas, acaban desarrollando evolutivamente de nuevas formas la propia vida que hay, como acaba germinando semillas de nuevas especies y de nuevas formas de vivir. De la misma manera que nuestro planeta fue inorgánico en su origen, luego se ha llenado de vidas y de posibilidades y de biodiversidad a lo largo de millones de años. Por tanto, todas esas semillas solares, que así podríamos verlo de manera más cosmológica y menos efímera comercial, las semillas estelares no son más que ideas originales que acaban germinando los planetas con vidas para su desarrollo evolutivo continuo. Y por tanto, cuando se desarrollan evolutivamente, no solo desarrollan la vida, sino que al desarrollar una idea original, se llega a conclusiones, cuando desarrollamos ideas, no solamente la idea acaba creando proyectos y así se evolucionan los proyectos, y yo evoluciono con los proyectos, sino que acaban sacando conclusiones y aprendizajes y sabiduría que generan nuevas ideas y que comparto con otros y que acaban creando nuevos desarrollos. Tal que así funciona aquí, en mí, en la vida y en el cosmos, no puede ser de otra manera. Estamos hecha imagen y semejanza del cosmos y Dios que hemos creado nosotros. Está hecha imagen y semejanza de nosotros, no al revés. Entonces, de esta forma, el desarrollo continuo, el desarrollo evolutivo continuo de estas ideas originales nos permite beneficiar a esta mente planetaria, bonificar a la mente galáctica y actualizar a la totalidad, que es la mente universal, en un ciclo sin fin, que continuamente lo actualiza todo. Entonces, nuestro origen estelar natural, desde luego, nuestro origen estelar es como la de toda la vida en el cosmos. Nuestro origen natural es nuestra mente planetaria, nuestro planeta Tierra, y como especie natural, nosotros como humanos estamos en un desarrollo evolutivo continuo de la vida, de la vida que somos, de la vida de nuestro alrededor, beneficiando, bonificando y actualizando a la totalidad. Y ese origen estelar lo tenemos todos. Nadie está por encima ni por debajo. Todos provenimos de la misma fuente de vida. Todos estamos aquí desarrollando la vida. Y en el momento que un plan creado por el ser humano, llamado plan social o matrix social, lo absorbe todo y lo mata, te prometo que eso no se parece al desarrollo evolutivo natural. Eso más bien parece un parásito que se está aprovechando de todo lo que hay a su alrededor para nada, porque no tenemos un modo de vida eficiente que nos haga estar en evolución continua. Nos estamos enfermando, matando, desnutriendo, en guerra continua, con nosotros mismos y con los demás. Entonces, Iván, estamos hablando de nuestro origen estelar. Acabo de llegar, ¿de qué habláis? Me lo he perdido. Hablamos de nuestro origen estelar, ¿no? De que nuestro origen o nuestro propósito existencial, natural y universal, es ser la inteligencia humana, natural y universal, que está en continuo desarrollo evolutivo de su vida, de la vida, de su entorno, de su planeta, que desarrolla sus propias ideas originales, o las que le provienen de la inspiración, como las que le provienen de la sabiduría, de la experiencia y acaba desarrollando planes maravillosos de vida para todo lo demás y saca de ahí conclusiones que les permite evolucionar, que le permite que todo el sistema a su alrededor vaya cambiando. Entonces, de alguna forma, debo decir, para aquellos que también incluyen a razas intergalácticas, antiguas civilizaciones y otras humanidades, en esa búsqueda del origen natural, porque, claro, al estar tan sometidos por un paradigma social, artificial, no nos sentimos naturales aquí, acabamos buscando el volver a casa y nuestro origen en las estrellas, porque realmente provenimos de ahí. Ahora, toda esta raza intergaláctica, antiguas civilizaciones y humanidades, no dejan de ser el legado de la mente planetaria, arquetipos eficientes de vida que nos permiten nuestro propio desarrollo, que nos inspiran a nuestro desarrollo, pero son ideas potenciales, arquetípicas para el ser humano, que existen en el aquí y ahora, y la multidimensionalidad que vemos y percibimos en nuestra mente son las infinitas posibilidades de evolución, aquí y ahora. Cualquier origen estelar que provenga de otro lado de la galaxia es un arquetipo maravilloso en el que podemos conciliar nuestra vida actual, compararla con una vida modélica, maravillosa, ya evolucionada, y ver qué queremos traernos de esas ideas maravillosas que nos propone la mente planetaria, porque vivimos dentro de una mente planetaria, y todas esas ideas provienen de la propia mente planetaria, excepto las que estamos creando comercialmente para el merchandising y para toda esta fábrica de la espiritualidad nueva, que también nos está alejando de nuestra propia espiritualidad, ¿no? Y enlazamos aquí con el quinto programa, porque en este bajar de la teoría de la práctica del cielo a la tierra, y como tú bien has dicho, es aquí y ahora, la matriz natural es algo que está aquí y ahora, es algo a lo que podemos acceder, y sobre todo, estuvimos hablando, y me sirve mucho, ¿no? Es el medio ambiente que tengo, es ilidóneo para que toda esta evolución se pueda dar, entonces dejar de ir a buscar fuera, y en lo personal, dejar de pelearme con mi propia situación, con mi medio ambiente, con todo lo que me rodea, porque la misión es crecer allí donde estoy plantada, y está todo perfectamente ideado de alguna forma, divinamente organizado, y esta confianza también es otro gesto de humildad, porque en esta rendición es que luego muere, y lo que tiene que ser puede expresarse, pues con tu familia, con tu trabajo, con tu situación, puede ser tu mejor versión. Esto es lo que yo me he traído a mi propia experiencia, de todo este viaje que hemos ido haciendo, así que el quinto programa nos trajo esta luz, ¿verdad? El quinto programa fue tan maravilloso, Almudena, que fue conmovedor, fue precioso, porque fue en un momento espectacular, de hace muy poco, recientemente en junio, poniéndonos en un pequeño contextito, si estábamos hablando que 10.800 años de nuestra evolución como seres humanos, no hemos unido por un inconsciente colectivo, eso ha ido creando los paradigmas sociales matrix, que han ido evolucionando también a lo largo del tiempo, desde los religiosos a los sociales, que hemos venido de así a así, y tenemos que entender algo que pasó súper impactante en el ser humano en 1987, esa convergencia armónica que hizo que miles de personas en todo el mundo se unieran para impactar al consciente colectivo o inconsciente colectivo humano, decirles que, oye, somos hijos de la Tierra, y sin el Sol no habría vida, somos mucho más que un ser social, somos seres naturaleza. Entonces, eso fue una gran transformación humana, que recibió varios impactos más, no solamente la creación de los movimientos concienciales, de los movimientos sociales, concienciales y existenciales, los yo soy, los somos, y todo lo que es el servicio planetario y humanitario y el servicio con amor, que se inició desde ahí, con mucha más fuerza que nunca antes, y que de alguna forma se ha visto impactado en 2002, 2012 y 2022, nos llevó a vivirnos como una sola humanidad, en un solo continente, en planeta Tierra. Entonces, realmente, esta conexión humana que hemos vivido desde 1987, 2012, 12, 22, nos ha llevado a algo brutal que ya ocurrió en 2022, y es que dejamos de reconocernos como un inconsciente colectivo, porque nos hicimos conscientes de lo que no éramos, del no ser, nos hicimos conscientes de la gran cantidad de mentiras que nos estábamos haciendo daño, con las que nos estamos haciendo daño, nos hicimos conscientes de que vivíamos sometidos a una matrix personal y colectiva, y que vivíamos una ilusión del pensar creyendo que hacíamos, cuando hacemos la mitad de la mitad de lo que pensamos que hacemos, nos creemos que somos algo que no somos, y perseguimos un ideal que jamás seremos, porque los ideales continuamente están cambiando y transformándose, según las corrientes de pensamiento comerciales, tecnológicas, etcétera, etcétera. Entonces, nos dimos cuenta de lo que no somos, y nos unimos para ser. Y eso creó algo interesantísimo, porque habiendo un paradigma, mejor dicho, un medio ambiente natural, y el ser humano estaba viviendo en él, creando un medio ambiente artificial, que estaba sometiendo al resto de las especies como al planeta, nos encontramos que en esta unión del no ser para ser, se creó un nuevo medio ambiente natural humano simbiótico con el natural universal, que nos permitió acceder a un nuevo nivel de conciencia, y acceder a un nuevo nivel de la mente humana, y permitirnos mirarnos con la perspectiva adecuada para darnos cuenta de que si no nos uníamos como una sola humanidad, y resolvíamos, tomábamos las riendas de este paradigma social, estábamos perdidos, íbamos camino a la extinción, porque estamos matando el medio ambiente natural en el que vivíamos. Entonces ocurrió que cuando el ser humano se unió en un nivel superior, uniendo todos los caminos, colores, culturas, y todas las direcciones, para ser solo una humanidad que crecía unida, independientemente de que algunos todavía no hubieran despertado a esa verdad natural nuestra, consiguió que nos muriéramos como un consciente colectivo planetario, y que clamáramos a la inteligencia natural universal ser guiados por ella, porque estamos siendo guiados ya por una inteligencia artificial que nos mide en base a modelos cognitivos, conductuales, o que nos guía en base a algoritmos, como en las redes sociales. Entonces somos mucho más que eso, y nos encontramos que estábamos pidiendo esa sincronía natural universal a la mente planetaria, y lo conseguimos. Porque 5 billones de personas ya estaban ahí. Ellos nos hicieron ver los ciegos que estábamos, que creíamos que los 8 billones de habitantes éramos todos los que éramos. Somos 13 billones de habitantes. Hay una cantidad ingente de seres humanos que ve al planeta, al consciente colectivo planetario, como el consciente en el que se motre, del que se guía, y el que le lleva a su mejor versión y ese desarrollo continuo del ser humano. Entonces nos encontramos que por fin en 2023, después de 13 meses de mucha fuerza y de crearse redes concienciales en todo el mundo con la intención de ser nuestra mejor versión para impactar a la gran constelación humana y realmente ser nuestra mejor versión como humanidad, hacernos responsables del legado que hemos ido dejando atrás y a apostar por crear todos juntos nuevos paradigmas, nos encontramos que la matriz natural se hizo presente en nosotros. Por un momento sentimos que ya éramos vida y que la vida era la que nos iba a comandar a partir de ahora. Que mirar todo desde esa perspectiva, desde todo es vida y todo es sagrado, se hizo en nosotros, en nuestra mente, como si no fuera nuestra nueva realidad. Eso nos ha pasado a todos, en mayor o menor medida. Nos vemos o no nos demos cuenta, seamos conscientes o inconscientes. Entonces ya no había que luchar por volver a ser un ser humano natural, sino que el humano naturaleza ahora era toda la humanidad. Toda la humanidad se había conectado a la Internet natural universal llamada matriz natural. Por tanto, la matrix artificial empieza a caerse por sí mismo. Si ya era una evidencia que se estaba cayendo, ahora es una realidad colectiva que va en transición del ser humano social al ser humano naturaleza, a volver a ser guiado por la inteligencia natural universal para ser nuestro mayor potencial y nuestra mejor versión.